Cumbia, cumbia y las palmas arriba de todos Una mar azul, mueve la cadera Con una copa de más, porque dan la tristeza Y no nos da pereza, echarlo malo atrás Con una copa de más, parece que a la vida Mostramos la partida, de nuestra identidad Con una copa de más, nos gusta dar la mano Sentirnos como hermanos, viviendo la amistad Con una copa de más, a veces añoramos Un beso que inventamos, por no saber amar Para amar no hace falta el vino El amor es un don divino El amor cuando está vacío No lo llena una copa de más Así mi amor, te quiero Con una copa de más, nos gusta dar la mano Sentirnos como hermanos, viviendo la amistad Con una copa de más, a veces añoramos Un beso que inventamos, por no saber amar Para amar no hace falta el vino El amor cuando está vacío No lo llena una copa de más El amor cuando está vacío Para amar no hace falta el vino El amor es un don divino El amor cuando está vacío No lo llena una copa de más No lo llena una copa de más